La Vibración de la Caja 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 es que transporta a través del cuerpo es una terapia, es una sanación, es una forma de descargar todas las malas energías y es una forma de descargar la buena energía, es cambiar. La mujer aprendió a través de la caja a recoger muchos conocimientos, sobre todo el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de la forma de cómo regular el corazón, de cómo regular la mente, la vista, el olfato. Tiene mucho que ver la caja con la mujer. No es una mujer que canta. No, no es sólo eso. Desde la vibración, la mujer, inclusive cuando está en su periodo de gestación, está preparada. La mujer que canta a caja, en realidad, bueno, es una herramienta, pero sagrada para ella. Sí, sí. Va a ser un tallecito de caja. Sí, sí. ¿Y hay algún ejercicio así, que ustedes puedan, simple, como para bajar un poco? Aquí está. Y nosotros, la mujer con el canto, ¿no? Y los hombres? Y con nosotros, por ejemplo, con los hijos se hace una terapia. Todas las, como más estás tensionada, cuando terminaste, terminaste sedita. Y que, y la forma circular que nosotros, este, giramos, es ahí cuando vas descargando todo. Y nosotros, por ejemplo, tocando, y las mujeres cantando, es que el, el esfuerzo del hombre, y el esfuerzo de la mujer, que ellos, desde el vientre, sale el esfuerzo de ellos, nosotros también, con la comasión. Ambos se juntan. Esas dos energías, y esas dos energías hacen la dualidad, de fortificar tanto al hombre y a la mujer. Por eso, la mujer canta y baila. El hombre toca. Entonces, esa dualidad, hace la dualidad de la energía para ambos. Eso es la fiesta. Eso es el raime. No es una fiesta para que nos aplaudan, para alegrar a alguien. No, no. Para alegrar al espíritu de la Madre Tierra, de la Pachamama, estar en contacto con ella, es comunicarse con ella, estar en permanente contacto. Y las hacen cada vez que tocan las cajas, están en permanente contacto. Vibra la Madre Tierra, y les llega a él. Y eso, los reparte al resto cuando están. Sí, recoge toda esa energía. Marcela, por ejemplo, recoge y no se está traspasando su energía. Es eso. No es siempre un canto. Claro, por mucha cuestión de ceremonial, ¿no? Claro. O sea, como todo, permanentemente, cada acto, es casi una ceremonia contigo. Cada acto es una ceremonia. Claro. Ceremoniar la vida, ¿no? Exactamente. Y vos fijate que es una lástima el canto con caja, llamado canto con caja. ¿Cómo ha sido tan hasta eso dominado que en una primera instancia era un canto de borrachos? Y cuando empieza a salir un poco a escena, cuando es un poco considerado, comienza a ser un canto de guarangada, un canto de peyorativo hacia otro, ¿no? Quienes escuchamos, por ejemplo, a Mariana Carrizo, a veces es lamentable cuando comienza, por ejemplo, tiene un canto hacia la suegra totalmente despectivo, que nos reímos todos, pero que desvirtúa el sentido de un canto sagrado. Eso es lo terrible. A veces yo digo, bueno, si uno canta y puede hacer una rueda de coplas, por ejemplo, pero no hay necesidad de agraviar a nadie. No hay necesidad de ser tan guarango con la mujer, con el hombre. Siempre una picardía, que despierta la sonrisa es lindo, pero no pasarse, como uno ve muchas veces en el norte argentino, y uno se da cuenta de que también está la dominación. Una forma de destruir ese canto sagrado. Lo destruyeron. Nos han impuesto los propios, se insultan, se agravian, hasta el pelear. Hasta el pelear. Se matan, apuñaladas, se matan. Y la idea nuestra nunca fue así. Era justamente, mira, el canto con caja, las miustas, llamadas las jovencitas, de la edad de la pubertad, que son las guarmacuna, cuando los hombres estaban trabajando la tierra en contorno, cantando con la caja, con las coplas, a la madre tierra con las coplas, al hombre que está dando el esfuerzo, que está haciendo el sol, que está pillando un ave, que está honrando, quienes están compartiendo eso siempre. Esa es la forma. Pero cuando los españoles llegan, prohíben todo eso. Cuando prohíben, los mandan a trabajar a las chicas también. Y por eso, el taqui oncoi no es casual, el taqui es canto, oncoi es canto enfermo. Todos aquellos músicos, poetas, que eran los jarabicos, se rebelan contra los españoles. Yo he nacido para honrar a la madre tierra, para honrar, cantar, hacer poesías, cantar. Salían los versos como un manante. Y cuando el español lo manda a trabajar, ellos se fueron adentro, en algunos lugares, en las cuevas, y cantaron hasta morir. Eso fue la lucha pacífica del taqui oncoi, que había hecho Víctor Heredia en la canción del 92. ¿Entiendes? Cómo fue la lucha, ¿no? De nuestros abuelos. No quisieron trabajar porque eso era parte de ellos, y que bueno, prefirieron quedar en el seno de nuestra madre tierra, y así murieron. Así que fíjense, hasta qué punto era el sagrado lo nuestro. Bueno, fue intergiversado, pero ahora estamos en la recuperación. Así que, ya que hablaba de Mariana Carrizo, nosotros tuvimos en el segundo encuentro de Pueblos Originalos por Mosa, y yo lo escuché cantar. Claro, lo que pasa es que ella, desde el punto de vista del criollaje, canta a la gente, la gente se ríe, pero es una burlesca a la suegra, es una burlesca al hombre, ¿no? Le habla hasta de los genitales del hombre, cosas que no... y mucha gente se ríe porque, ah, pero... ¿cómo? ¿cómo? Porque las canciones tienen que ser suaves, alimentar a la gente para el buen estado, ya mismo, no para... No para... Para no desarmonizar. No para desarmonizar. Pero bueno, es lo que es. puntada. Programa Mariana Carrizo, sí. Como personas. Carsónian, yas